Música Bienvenidos a Paulina para Giles Vamos a hacer Puré instantáneo Antes que nada te voy a decir una cosa Si buscaste en internet como hacer puré instantáneo Estás muy enganchado a la tecnología Papito, porque Lo que te voy a decir está detrás de la caja La forma correcta es la siguiente Pones a hervir el agua, se calcula Medio vaso por persona Y a este agua le agregas Una cucharadita de té por porción De manteca Cuando este agua está hirviendo La sacas del fuego y le agregas Por porción Un cuarto de vaso de leche Esperas a que le baje Un poco la temperatura, un poco nomás Y le pones la sal Si querés pimienta, los moscados, lo que le vayas a poner No es que el puré instantáneo sea Ahhhh Una vez que esperaste un minutito más o menos Le tirás el puré Todo junto, sin mezclar, sin revolver Simplemente lo metés ahí adentro Se calculan 3 cucharadas soperas por porción Una vez que el puré reposó Y se va a inflar 2 o 3 minutos Revolvés sin batir O sea, no Tique, tique, tique No Revolvés Así Y ves, ahí te queda Sin grumos Y listo para comer Y ya está ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!